Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a la hora que me estés viendo para la persona que no me conoce. Mi nombre es Wendalis y pues yo había dicho que iba a hacer un live. Hice el live, pero nadie entró. Estuve hablando prácticamente por ocho minutos y nadie entró. Así que pues dije, voy a hacer el video mucho mejor porque el video pues la gente lo ve. Quiero hablar de muchas cosas que han pasado en estos dos últimos dos años, casi tres años en la pandemia y todo eso. Pero qué pasa que no voy a hablar de eso ahora, voy a hablar de eso en otro video. Voy a hablar de por qué me corté el pelo, voy a hablar de por qué me estoy aclarando otra vez el pelo, porque me había pintado el pelo de negro y estaba bien largo, estaba por las nalgas. Pero qué pasa, que pues hay cosas que están pasando en mi vida que nadie sabe. Y entonces pues quiero hacer este video solamente para decirles que pues yo estoy viendo unos canales de personas cubanos, ¿verdad? Este, canales cubanos de youtubers que ya tienen pues su este, su canal monetizando y todo eso. Y entonces pues este, ellos ayudan a los más necesitados allá en Cuba. En Cuba están pasando muchas cosas bien difíciles. Hacen falta muchas cosas, por eso es que yo necesito que ustedes vayan a... Voy a poner por aquí la foto de uno de ellos, del chancletazo cubano con Yasmany, porque este, me gusta como él... La gente le envía mucha ayuda y él los reparte con su carrito para arriba y para abajo, su esposa. Algunas veces se lleva a sus hijos. Bueno, es una familia bien bonita y hay personas que han ido hasta Cuba a ayudar. Y también pues hay otras muchachas que son más jóvenes que yo pues también sigo, que las veo, que yo pues veo, veo este, los anuncios, le doy like y todo eso para que se siga reproduciendo el video y ellos puedan monetizar y puedan decir lo que ellos cogen porque de hecho una muchacha que yo pues sigo, el primer dinerito que cogió de YouTube hizo unas ayudas a diferentes personas y hasta a su abuelita. O sea que eso me llenó mucho, me tocó mucho, inclusive he llorado en esos videos que me han puesto a mirar y este, lamentablemente yo no puedo hacer nada, no tengo nada para mí, yo me he acabado de, me he acabado de mudar de Connecticut, llevo ya aquí en Florida un año, este, me vine para Connecticut, para Florida de Connecticut, pero nada, eso no viene al caso, solamente quería pues, voy a poner por aquí, los voy a taggear, a todos ellos los voy a taggear para que ustedes los sigan y si quieren hacer una ayuda, ustedes mismos se ponen en contacto con ellos, no conmigo, con ellos, ¿ok? Muchas gracias por estar en este video, Dios los bendiga y hasta la próxima, bye. Aquí está Nati Sudin, Ildina, Lizzy, Tiempo con Oli Vlog de Una Cubana, El Cintazo, Ana, Y el Changrasas.